El día de hoy hay varias billeteras de Bitcoin Cash y muchos más clientes interesantes en el horizonte. Sin embargo, hay una billetera en particular para Bitcoin Cash llamada Electron Cash, que ha estado desde la concepción de BCH, ofreciendo una plataforma segura y ahora la habilidad de revolver tus BCH con el plugin llamado Cash Shuffle. El plugin te permite mezclar tus monedas usando algo llamado el método de juntado de moneda, así que los orígenes de proveniencia de los BCH son ofuscados. El cliente también tiene la habilidad de crear billeteras con firmas múltiples, esto significa que más de una persona puede compartir la misma billetera y el programa de Electron Cash no firmará una transacción a menos que la otra persona autorice la transacción. Visita news.bitcoin.com, noticias.bitcoin.com.